¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Angelicales! ¡Tarán! Ay, pues mira, yo lo quería decir muy bonito, quería como suavizar el tema de hoy porque está fuerte, mamá. Sí, está muy fuerte. Sobre todo, mucho. Seguido. Y muy doloroso. Sí, muy doloroso. Puede ser así que con ustedes vamos a hablar el día de hoy del precio de la belleza. ¡Suscríbete al canal! Mamita, ¿estás hermosa de qué hablas? Ya se me cayó el ojo, ya se me cayó todo. Mal tema. Yo no sé por qué pusimos este tema, mal tema. Mi mamá se va a ir para abajo cuando la verdad es que estás hermosa, mamacita chula. Mamacita, porque eres mi hija, gracias. No, no, no porque soy tu hija. Estás hermosa todavía, mamacita. Lo que pasa es que sí fuiste un ícono de belleza en tu época. ¡Cañón! ¡Yes! Luego les voy a ir al tuyo. No, pero es en serio, Angélica María. Todos morían por Angélica María. Todas querían ser Angélica María. Y los mamacitos, ¿por qué no? Se me acercaron nunca, ¿eh? Fregados. No entiendo. Sí se te acercaron varios, pero bueno, sí, pero no los suficientes. Pero la verdad es que ahora sí siento, porque en tu época creo que no se usaba tanto el arreglarse, ¿no? No, sí. La nariz, sí, ¿verdad? Hasta llegaron a morirse. Bueno, mamita, hasta la fecha. Sí. Fíjate que es que está muy peligroso todo lo de verdad. Sobre todo que agarran como vicio. Es que sí, ese es el rollo. Si se operan una vez, ok, pues una jalada. Pero otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces ya, pues obviamente, vas cambiando de cara. Porque así se agarra como vicio. Yo no sé, sí. Agarra como vicio. No quiero saber, comprenderán. No, tú no quieres entender. No, yo, no, de verdad, yo a mí sí, yo lo digo abiertamente, odio las operaciones, odio el dolor, odio. Es una cobarde. Oye, sí, no, pero como cobarde, pero ¿por qué me va a doler aquí? ¿O por qué me va a doler aquí? ¿O por qué me va a doler aquí? No, ¿por qué me van a jalar así? Porque ahora resultan los hilos, ¿no? Que están de moda, que se hacen y luego te dejan la boca así de un lado porque este hilo lo jalaron más que este. No es cierto, bueno, hay que ir con lo que tengas cálculo tú. Bueno, pero es que no sabes. Luego también hay mucha gente que lo hace sin saber. Por ejemplo, el caso de Alejandra Guzmán, que fue sonadísimo. No. Que le inyectaron plástico como de... De tantas compañeras. De caja de CD en las pompas. ¿Cómo se llama? Biopolímero. Biopolímero en las pompas y por poco que se muera Alejandra y los problemas tan graves que ha tenido de salud por eso. Sí, no, no, es que es una injusticia. ¿Cómo puede jugar con su salud? Sí, no, 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 no. Pero uno es por verse mejor y verse más joven y que la gente, son caras de que el público te vea bonita. Así. Ay, yo siempre he tenido... Ni modo, la edad es la edad y hay que irla manejando. Hay que irla manejando, ni modo. Pero es mejor este envejecer con gracia que envejecer desgraciadamente, ¿no? O sea... No, es que sí. No, es que sí, envejeces desgraciadamente. Bueno, sí, mamacita, pero vete, tú estás de verdad, estás espectacular. Bueno, no, pero bueno, no. Pero hay unas que tienen mi edad y ya no se parecen a ellas. Correct. O sea, exageran también, mamacita. ¿Para qué empiezan tan jóvenes a hacerse cosas? Empiezan con que, ay, mi bocita no me gusta. Híjole, yo les voy a decir, no, porque hay una niña que era divina, que ahorita ya está igual que toda. Ya parece la pata de Izzy con la boca así, ¿verdad? Toda así. ¿Qué, qué, qué? Si la nariz entonces también se la tocan y entonces ya no la pueden mover, entonces te dicen, hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de verte. Estoy tan enojada el otro día, entonces ya no tienen como expresión. No, expresión, porque ya están así de toda la operación del mundo. Es que sí, háganse algo si se lo tienen que hacer, pero una vez, poquito, poquito. No hay para qué exagerar. No digo ni por qué. Mujeres divinas que se ponen acá y acaban siendo otras cosas. Deja a tus mujeres. Los hombres también. Miren, tampoco voy a decir nombres. Ay, qué horror, es que no puedo decir nombres porque los quiero, pero un chavo que era guapérrimo, guapísimo, súper atractivo. No era perfecto en sus acciones, pero era guapérrimo, lo más atractivo del universo. Y un día que me lo encuentro con nuevo pómulo, nueva nariz, nueva Barbie, yo dije, ¿pero por qué se hizo esto, este imbécil? Ay, perdón, pero es que sí, porque era guapérrimo. Y entonces tiene cara como de momia y dices, ay, no, por favor. Ay, sí, mamita. También los hombres se hacen cosas. Muchachos, tengan mucho cuidado. Ay, las pompas también tengan cuidado porque hay gente que se ha infectado. Oye, es lo que te digo, bueno, además lo caro, ¿qué es? Porque esos tratamientos, o sea, cuando son baratos es cuando tienen broncas de que sea algo ilegal. Ilegal. Pero cuando son los que deben de ser, no, hombre, pues son carísimos. Dicen que unas pompas te cuestan mínimo cinco mil dólares. No, pues la de las Kardashian, ha de haber costado como cincuenta mil, porque, ¿no? ¿La de Kim? Bueno, pero esa tiene lana, esa no hay bronca. Esa se las puede pagar. Pero es en serio, ¿cuántas cosas no se hacen ahora? No, es que si se hacen algo, poquito. Háganlo poquito, no tienen paquete, no es diseñible, porque entonces ya no se parece. Yo te digo una cosa, mamacita, yo que siempre he tenido complejo de gorda, porque creo que siempre ha sido más el complejo y la fama que me han hecho a lo gorda que he estado, porque realmente gorda y subida de peso estuve después de mi hijo Daniel, por todas las hormonas que me dieron. Con la niña también un poco. Ah, bueno, subí en el embarazo, obviamente. Pero después bajé de peso. Ya con Daniel sí fue una cosa tremenda. Sí, pobrecita y te costó mucho. Pero porque no me lo comí, si me lo hubiera comido, ah, pues me pongo a dieta y lo bajo. No, por la normona. Pero en el momento en que te meten hormonas, pues cómo lo bajas si no te lo comiste. Por más que comas lechuga tres veces al día, no bajas de peso. La verdad es que sí, fue un relajo y me costó mucho trabajo. Pero yo que he tenido todo ese problema de la fama, todo por una telenovela, fíjate. Todo por la telenovela de soñadoras, donde salía yo de bulímica, entonces me la pasa diciendo, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Y yo creo que a la gente se le quedó la Angélica Valdez Gordo. Y ahí se quedó. Pero si salía yo en bikini, ¿no? Y traías un cuerpazo precioso. Que si no hubiera traído cuerpazo no me hubieran dejado salir en bikini. Que las otras eran anoréxicas, es otra cosa. No, es que hay de cuerpos a cuerpos. No, es que hay de cuerpos. Ellas eran de bracito, muy delgadito. Aracel y yo, Aracel y yo éramos más de curva. Y Laisha y Michelle eran más delgadas, en soñadoras. Ya después, en Amigas y Rivales, Luzbica también subió de peso porque tuvo un problema en los riñones muy fuerte. Adamar y yo somos más cubilíneas. Y Michelle, bueno, siempre flaca, flaca, ¿no? Entonces, primero hay que entender que todas tenemos distintos cuerpos y todos los cuerpos son hermosos. Y siempre hay un roto para un descogido. Correcto. O sea, en gusto se rompen géneros. Así es. Pero, ¿sabes qué? A mí me dio una lección la vida bien bonita, mami. Porque así cuando estaba yo, después de parir a Daniel, que estaba yo, de verdad, que... Imagínense, me fui de la obra de teatro de cinco meses de embarazo y cuando regresé, me seguía quedando la ropa de cinco meses de embarazo. No había bajado nada después de tener al niño. Y regresé y ¿sabes qué? La gente me fue a ver al teatro. Y la gente me aplaudió igual. Y a la gente me gustó igual. Y me dieron tanto amor y tanto cariño. Yo creo que... Híjole, me dio una lección. Morris Gilbert fue el que me dijo, el productor de Mentiras. Me dijo, Angélica, a la gente no le importa si estás gorda, delgada o... No les importa. Vinieron a ver a Angélica, vale, y te gozaron esta noche. Deja de preocuparte por eso. Wow, se sentí tan bonito y valoré tanto los aplausos de esas funciones. Porque es cierto, la gente me fue a ver a mí, ya no importando cómo estaba mi peso y no importando... Claro, yo me quería ver, pues otra vez, silpide como en Amigas y Rivales, ¿no? Cosa que está canijo. Pero porque sí les quieres dar lo mejor al público y lo entiendo. Pero la gente también, pues no le importó, vieron la función y se divirtieron igual. Y eso se los agradezco en el alma, de verdad. Muchísimas gracias por nunca dejarme de apoyar. Es algo que aplauso de pie para mi público. La verdad, siempre se han portado conmigo divinos. Entonces, a veces, que sí hay que preocuparse por otras cosas. Imagínate que me hubiera metido yo una lipo. No, no manches, qué dolor, qué susto. A lo mejor no o no. Es que nada más de pensarlo... Qué recobarde, recobarde, mi hija. Ay, no, es que nada más de pensarlo a mí me da cosa, ¿no? Bueno, pero ya estás a acordar sin lipo. Bueno, pues sí, obvio. Seis años después, me ha puesto un trabajo espastoso. Pero sí vale la pena. Pero ¿sabes qué? En ese momento que me dijo eso, Morris, como que me relajé. Y empecé a bajar. Dejé ir al problema del peso y empecé a bajar porque también es mucho mental. Sí, fíjense que tienen que olvidarse de eso. O de lo que sea el problema. De lo que sea. O ¿cuántas no tienen nariz bonita que les da personalidad y se operan y quedan igual que todas? Te decía yo de esa niña divina. Hay varias que lo han hecho, ¿no? No hagan. Yo creo que Diosito nos hace por algo así y creo que está en nosotros aceptarnos y regresamos al tema de la autoestima, señores. Pues sí, eso es. ¿Cuántas veces lo vamos a tocar, mamacita? Pues yo creo que siempre, autoestima y el del amor también, ¿no? ¿Es algo que no podemos dejar de hablar? No, porque es que lo importante es quererse y aceptarse tal y como somos. Primero que nada, ya después, de verdad, siempre hay un rato para un descosido, un cinto. Es una arregladita. Que hay unas que quedan re bonitas. Ay, no, pero duele. No, yo no tengo... Les dolerá, pues, se lo aguantan. No, yo con una inyección ya con eso tú, pero imagínate que me operen. No, hombre, cállate. No, 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 no. Y cuando me han tenido que operar de verdad, que sí, me rompí el dedo. No, hombre, yo con esas me quedo, ya no necesito más. No. La inyectada en la vena. Ay, mamá. No, la cesárea de mis hijos. Esa inyectada en la espalda. No, no, no. En la columna vertebral, que te pongan una inyección en la columna vertebral. No, no. Y aparte... Así te tuve yo a ti. Ya sé. Y la primera me la... Yo también a los dos. Y la primera me la pusieron tan chueca, que yo tenía... Me la pusieron tan mal. Me va a doler de viejita, ¿eh? Que no, no, ya me dolió, con los fríos me duele. Pero la segunda me la pusieron muy bien, como que me arreglaron, fíjate. Pero la primera, híjole, no, ven, les digo, no, yo no sirvo para ser un día. La verdad es que sí, no, me van a tener que aguantar toda arrugadita. Porque sí, no me pienso hacer nada. A mí ya me están aguantando toda arrugadita. Ay, mamacita, estás espectacular. Pero bueno, esto fue El Precio de la Belleza. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, por favor. Y si no les gustó, por favor, no digan nada. Por favor, sí, por favor, sí. Para que otros sigan cayendo. Ah, pero si les gustó, sí, recomiéndanlo, por favor. ¡Woohoo! Gracias. Esto fue Angélica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!